La Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña presentó una querella contra el futbolista del Barcelona, Lionel Messi y su padre, por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía acusa al delantero argentino y a su progenitor de defraudar más de 4 millones de euros en declaraciones de impuestos entre 2006 y 2009. La querella se basa en indicios de que Messi, considerado el mejor jugador del mundo por la FIFA, y su padre habrían creado un entramado de sociedades pantalla en paraísos fiscales para pagar menos por los derechos de imagen del jugador, según el portavoz. Messi, que cumplirá 26 años este mes, es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, con un salario de más de 20 millones de dólares por temporada, según la revista Forbes. Además de su sueldo en el Barcelona, el argentino gana unos 21 millones de dólares en acuerdos con patrocinadores y aparece en el décimo lugar en la lista de deportistas mejor pagados del mundo. Aunque la investigación está en las primeras fases, un delito fiscal está penado en España con entre 1 y 4 años de cárcel. Mientras tanto, el delantero argentino ha mostrado su sorpresa al conocer la querella, acusaciones que ha negado, asegurando que siempre han atendido todas sus obligaciones tributarias. Gracias.